Cómo desconectamos en la agencia y siempre mantenemos constante capacitación. Esto y más lo veremos en el videoblog de hoy, así que acompáñame. Negocios en digital 730. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de los negocios en digital. A todos aquellos profesionales, empresas que deseen estar siempre en constante innovación y adquirir nuevos leads y abrir nuevos canales de comunicación digitales. Pues ya saben, este podcast es para ello. Y hoy hacemos un viernes más, viernes 9 de julio del 2021 en nuestra temporada de verano. Que ustedes se habrán dado cuenta que nuestro intro y outro pues están diferentes. Esto lo vamos a hacer todo el mes de julio y agosto porque siempre pues la gente está de feriado, sale. Bueno, es un tema para desconectar. Y justamente es lo que vamos a hablar del día de hoy. Cómo nosotros hemos podido desconectarnos, cómo estamos en constante capacitación. Ya saben que este, los días viernes siempre les cuento un poco las novedades de la semana que yo como CEO he tenido que experimentado y que pues espero que se vean muchos reflejados en mí y en algo. Si les puede aportar mis experiencias, pues sirva para ello, ¿no? Y bueno, si tienen dudas, inquietudes, si quieren participar en el podcast, ya saben katiaman.com slash contactar. Lo pueden hacer, nos encantará saber de ustedes. Y pues si quieren igual revisar todo lo que hacemos, pues dentro de nuestro sitio web katiaman.com. Bueno, ya saben que en este videoblog sacamos siempre experiencias, retos, aprendizajes de manera transparente. Y bueno, esta semana ha sido súper, digamos que diferente, atípica, con altas y bajas como en la vida, ¿no? Realmente muy contenta, tuve la oportunidad de salir el fin de semana y vine, me incorporé este lunes. No, vine, me incorporé más bien el martes porque recién regresé el lunes. Bueno, fueron cinco días maravillosos que estuve en la playa, en la playa de San Lorenzo, acá en Ecuador. Maravillosa, tuvimos la oportunidad de irnos a la Isla de la Plata también. Como el señor que nos vendió el tour decía, es como el Galápagos de los Pobres. Porque puedes ver desde, vimos el avistamiento de las ballenas, estuvo genial. Tuvimos la oportunidad de ver a los delfines. Bueno, lo que no vimos fue pingüinos, pero igual vimos los piqueros de patas azules tan cerquita. O sea, estuvo maravilloso. El clima sensacional, la comida en la costa es maravillosa. Los mariscos me encantan. Así que, bueno, esto fue realmente maravilloso. Quería compartirles porque sí que es bueno desconectar. A pesar de que estemos en lo que nos apasiona, en lo que nos encanta y que la pasamos súper bien. Pero sí o sí que es bueno compartir con la familia, salir, desconectar, aprovechar de la naturaleza que es tan mágica. Yo me daba momentos para estar en comunión y ver, entender, explorar el mar. Bueno, te da para pensar y te da para valorar lo que tienes y cada día dar gracias, dar gracias. Esto es un, digamos que una buena práctica, dar gracias cada día por lo que tienes. Así que esto es importante. ¿Qué más? Bueno, esto es la parte de las media vacaciones que les cuento que me cogió. Llegué como con una inercia de las vacaciones, así que media floja de arrancar el martes. Les confieso. Pero bueno, aquí estamos y seguimos. De hecho, el podcast de lunes salió un poco con retraso. Mil disculpas, pero está ahí. Con el día de hoy hemos cumplido los cinco podcasts y ese fue nuestro compromiso desde que lanzamos. ¿Qué más? Bueno, dentro de la agencia. Bueno, pero muy, muy contentos. Les voy a dar las buenas y después les daré las malas. Las muy buenas tuvimos, tenemos el ingreso de dos empresas ya pymes grandes que están comenzando a trabajar con nosotros. La una es Visan Comics. Desde aquí un fuerte abrazo a Mónica y Alejandro que han confiado en nosotros y que pues vamos a trabajar haciendo la auditoría web de su web. Porque ellos ya la tenían hecha. Es una empresa que se dedica a la comercialización y pues bueno, vamos a hacer esto con ellos. Con otra empresa, Gen Systems, que es de Quito. Estamos muy contentos porque van a entrar a patrocinar el podcast de negocios en digital. También les vamos a apoyar con la estrategia de marketing de contenido y con mentorías en LinkedIn. Así que realmente estamos muy, muy contentos. Y esto obviamente nos compromete a seguirnos capacitando, dando lo mejor de nosotros para poder brindar justamente eso a los clientes. Eso por un lado. Por otro lado, también las cosas digamos que malas o tristes. Y es que un cliente maravilloso se nos va a DamianaLevy.com. Es una academia online de danza árabe. Es un membership site que nosotros trabajamos con mucho amor desde este mes. Desde este año, perdón. Y comenzó bien, comenzó bien, pero ha tenido bastantes problemas. Y claro, la propietaria con justa razón va a pausar un poco el proyecto porque... Y aquí, bueno, digamos que quería compartirles de manera rápida algunas frustraciones que yo tengo con los membership sites o las webs de membresía, ¿no? Como el Netflix, para aquellos que no conocen. Es decir, dar el contenido de manera recurrente a través de una suscripción. Sí, entonces, bueno, se arrancó bien. Tuvimos algunos problemas. Y esto es parte de, pues, estar aquí en Ecuador y que no puedas desde el inicio tener una pasarela internacional. Estamos trabajando con DataFast, pero ellos no nos dan todavía la opción internacional. Y con algunos plugins de integración tuvimos algunos problemas. Y yo considero que, bueno, esto es parte de, digamos, estos nuevos modelos de negocio que comienzan a darse acá, pero que no tienen todavía tanto impacto. Y yo creo que la gente tampoco está muy familiarizada con estos conceptos. No lo sé. O sea, estamos revisando, hemos hecho las campañas publicitarias. Al inicio fue bien. Una de las cosas que yo consideré y dije desde el inicio es que era que el precio estaba muy alto. Y al final se quiso bajar el precio. Bueno, aquí también el tema de los Membership Sites es una teoría. Pues, tienes tu núcleo. Sí había una buena comunidad, pero esa comunidad se cansó de ese precio. No hubo el tema de recurrencia al inicio. Bueno, una serie de factores, digamos que del entorno, tanto tecnológico y de mercado. El tema del Membership Sites. Así que realmente me da una pena. De hecho, por eso y en base a que nos estamos enfocando a mentorías en LinkedIn, nosotros estamos, ese es otro de las cosas negativas. Digamos que estamos postergando el relanzamiento de la academia. Y tengo, o sea, tengo este sin sabor porque quiero relanzar la academia, pero hay tantas cosas, hay tantas cosas. Y como alguien decía, para conseguir algo es paso a paso. Así que más bien he decidido darle, postergarle el relanzamiento. Tenemos nosotros también. Esto les comento porque aparte de lo que nos pasó con nuestra cliente, también esto internamente, así que de lanzamiento está en pausa y nos vamos a enfocar en otro tipo de servicios. En este caso, bueno, esto es lo malo, lo negativo. Y que pues, pues bueno, a veces que tú tienes los conocimientos, sabes cómo hacer las campañas, sabes montar un sitio web, sabes cómo hacer la parte tecnológica. Pero no es solo eso, es también de parte del compromiso del cliente, que el cliente esté constante y que, porque esto también me pasa, que mucha gente piensa que, bueno, subo un par de cursos y ya está, pago el tema recurrente y ya tengo de por vida, ¿no? Tengo que trabajar. Esto es trabajar constantemente. Igual me cuesta creer que todavía hay gente que dice, bueno, yo quiero que funcione esto en piloto automático. O sea, móntame las campañas para que yo pueda vender siempre. Aunque esté en la playa, pueda vender. Y sí, eventualmente puede ser que tú, de eso es lo bueno. Pero no significa de que por vida vas a mantenerte así. Tú necesitas generar valor, crear cosas, al menos en una membresía, porque si no, no va a funcionar. Así que con este sin sabor también les comparto que hay veces que tienes el, digamos que el modelo de negocio lo implementas, pero sí hay ciertas, que digamos, tuerquitas que están flojas o que no se tiene una visión clara o que el mercado todavía no está preparado. En fin, no, no sale, no sale, no salen los números y, bueno, a veces pasa, ¿no? Así que eso, bueno, con esto nos despedimos. También, bueno, siempre las campañas de Facebook Ads que siempre hacemos para otros clientes y las nuestras propias para ir promocionando nuestros productos y contenido, es importante. Así que, nada, decirles que seguimos capacitándonos. Ahora estamos trabajando bastante en LinkedIn, bastante en LinkedIn. De hecho, sabrán, visto en mis redes sociales, que estamos potenciando dentro del podcast mismo, estamos sacando bastante contenido, porque es una red social para B2B. maravillosa, así que vamos a enfocarnos en esto, en esta temporada y ya les iré contando. Así que, bueno, un fuerte abrazo. Espero que haya sido de, digamos, de inspiración o que se vayan reflejados o que algo aprendan de lo que les comparto el día de hoy. Así que, nada, es viernes a desconectar, a compartir con la familia y nos vemos y nos escuchamos el día lunes con otro episodio del podcast. Se les quiere mucho, un fuerte abrazo. Chau, chau.